¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Pablo Rosales y esto es Inspirados TV. Me puse a hacer una pregunta en Facebook. ¿Quiénes causan más sufrimiento a la mamá? ¿Los hijos o el esposo? Las opiniones están divididas, pero la mayoría se inclina a que los hijos causan más sufrimiento a la mamá. Cuando el problema es con el compañero de vida. A veces el asunto se resuelve separándose. ¿Pero qué madre se separará de su hijo? Muy pocas. Es más, muchas de ellas se aferraron a ese embarazo no deseado y decidieron darle una oportunidad a ese hijo malagradecido que ahí está. Muchas de ellas fueron echadas por sus propios padres, tuvieron que irse a vivir a alguna parte, huir de casa porque salieron embarazadas y no están dispuestas a renunciar a sus hijos. Aplausos para esas mamás que dieron la oportunidad. Entre esas está la mía. Una mujer muy humilde, estudió muy poco, todo el tiempo trabajó de lavar ropa de otras personas, hacer la limpieza en casa de otras personas. Pero no me avergüenzo de eso. De hecho, me enorgullece que jamás me haya dado la espalda. Y obviamente, cuando mi mamá falte, me faltará uno de mis héroes más importantes. Ay, nuestras madres. Muchas de ellas perdieron su figura, perdieron su juventud por tener hijos, pero nuestros corazones siguen siendo grandes bellezas. Hola, feliz día. Nuestras madres son valientes y trabajadoras. Algunas, incluso hasta en los últimos meses de embarazo, no paran de trabajar. Algunas de ellas perdieron la sonrisa, porque la vida les dio el dolor más grande que el humano puede tener, y a veces las tristezas más profundas. Son tan lindas. Siempre nos buscan el lado bueno y nos tienen una gran paciencia. Pero cuando esa paciencia se acaba, estás a punto de encontrarte con algo terrible. En esas manos tan trabajadoras, que nos sacan las espinas para clavárselas ellas, también podés encontrar el rigor más bárbaro que puede haber. Algunas madres tienen el carácter suficiente para meterle miedo a una legión de rinocerontes enfurecidos. Y sabes que cuando está dispuesta a pegarte tus buenas nalgadas, son peor que la Santa Inquisición y Hitler juntos. Ay, mamá. Toma. En esta época también tenemos que hacer mucha tarea de consolación. Hay muchas madres que preferirían que este día no existiera. Todavía no me decido cuáles son las madres más sufridas. Si las que han perdido a sus hijos, o las que no pueden tenerlos. Y que aunque sus hijos no estén allí, de todo corazón les digo feliz día de las madres. Las madres han tenido que surgir y hacerle frente a un montón de cosas que los hombres no han querido hacer. Es la verdad. Hay una crisis de hombría. Y las mujeres han estado ocupando más lugares y más labores de las que deberían hacer. Aún en las noches. Aún bajo la lluvia. Aún embarazadas. Aún enfermas. Y cansadas. Yo quisiera que todas las madres se fueran al cielo. Pero el cielo no se va por ser bueno. Así que tenemos mucho trabajo que hacer en esta temporada del Día de la Madre. Presentar el mensaje de salvación a todas esas buenas mujeres que tanto nos han bendecido. En especial hay dos madres que quiero felicitar. La mía. Y la de mis hijos. Hay mucho que hablar de las madres, pero es tan difícil resumir tanto amor en un video de YouTube. Si quieren seguimos comentando en las redes sociales. Ya saben cómo comunicarnos. Nos vemos la otra semana. Y por favor, a reflexionar a los hijos y a los padres respecto al valor de las mamás. Son una gran bendición. Y como aguantan mucho, a veces tenemos la tendencia a hacerlas trabajar demasiado. Pero no es justo.